Buenas tardes, y bueno, el 8 de octubre, desde ya los invitamos, va a haber la inauguración de una exposición que se dedica a Unice Odio, con una conferencia con la doctora Peggy Bonmayer, y bueno, habrán más actividades en homenaje a Unice Odio, pero entonces, invitarlos, y el último miércoles de cada mes, que tenemos lectura de cuento y poesía, con Oiesis, y este mes está dedicado a la patria, entonces, pues todos cordialmente invitados, y ya les damos la palabra a los escritores, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Levanten la mano, ¿quién está mal? Todos estamos bien, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Muy agradecidos, quiero agradecer primero a Dios por permitirnos reunirnos acá esta tarde, a este evento que hemos denominado Poesía del Día Siguiente, en conmemoración de los 18 años de los acontecimientos del 9-11, que ya todos conocemos, y que no vamos a ahondar en eso porque ya sería redundante, ¿verdad?, porque ya se ha hablado demasiado de ese tema, sin embargo, tenemos hoy una propuesta, una propuesta de esperanza, porque no se trata de sólo hablar de lo malo de ese día, que fue ese día, sino también de una esperanza, por eso le hemos llamado también la esperanza después de la muerte. Y hoy, bueno, quiero presentarme, mi nombre es Roy Fernández, por si alguien no me conocía, soy conocido también como BJ Roy, en Facebook, y nos acompañan también en esta mesa a mis queridos amigos y escritores, Rebeca Bolaños, Carlos Bonilla, y allá en el otro extremo, Laura Gómez. Les damos la muy cordial bienvenida, los cuatro vamos a leer unos 10 minutos más o menos, porque no hay mucho tiempo, estamos en horario ya extemporáneo de la biblioteca, y no queremos extendernos mucho, sino también dar un espacio al final para compartir ahí unos snacks y un fresquito. Quiero presentarles en primer lugar, cada uno va a presentar a uno de nosotros, no lo vamos a hacer, no va a haber un único presentador, sino que todos los vamos a ir presentando. Quiero presentarles a Rebeca Bolaños Cubillo, una gran amiga de hace ya varios años, ella es relacionista pública, comunicadora, actualmente es estudiante de Bellas Artes, también, no lo dice aquí, pero yo sé que es una mujer entendedora, y una gran madre, y una gran madre también. El año pasado, ella publicó su primer libro, 41 años en pausa, ¿y lo que pasa? Meses. Meses, cuarenta y un meses en pausa, lo publicó con la editorial Nueva York Poetry Press, y este año también tiene una propuesta, ¿verdad?, que se llama Reporte del Tiempo, que fue editado por la editorial La Chifurnia de El Salvador. Entonces, ella también ha participado en los festivales de poesía, que se hacen normalmente en Centroamérica, en El Salvador, y en Guatemala. Ella es una mujer muy activa, más de lo que se puede imaginar. Quiero presentarla para que ella, pues, nos exponga la primera ronda de poemas. Buenas tardes. Gracias, Roy. Se me hizo un poco complicado escoger lo que iba a leer esta noche, porque, pues, estábamos tratando de hablar de cosas de esperanza, de renovación, y todo eso, y mi poesía es un poquillo más oscura que eso, entonces fue un poco complicado. Sin embargo, creo que lo importante es venir y compartir lo que escribimos, y lo que hacemos, y estar un rato entre amigos. La otra cosa es que todavía, como no tengo tantísima experiencia, aquello de los diez minutos se me enredaba un montón, entonces yo nada más voy a leer lo que traía ahí ya pensado, y ahí lo que dure, ¿verdad? Me disculpan si me paso, no creo. San José. Desde mi ventana, San José no es sucia, no tiene los ruedos de las enaguas embarrados de indigentes, traficantes, travestis y prostitutas, no suda agua de alcantarilla rebalsada, ni llora sangre mientras guarda silencio. Desde mi ventana, San José es una dama de blanco que coquetea con el mundo, entre el verde de mi patio y el azul de la cordillera. San José, desde mi ventana, es blanca. La noche que soñé que me casaba, yo no sueño, no es que no recuerde los sueños, no sueño, pero anoche soñé que me casaba, sin pruebas de vestuario, distribución de asientos o una cascada de luna maldiciendo el cuerpo, sin sacrificios a las brasas, látex sobre las mesas, ni abrazos de papel de arroz. Me alisté para la ceremonia y en el siguiente cuadro, él ya entraba a la casa, a esta casa que soy. Toda bruja conoce el significado de los sueños. Una me dijo, ¿vestías de blanco? No, solo pasó. Entonces no es muerte, es cambio. Soñé que me casaba y no era muerte. El cambio no es muerte. Y esto no es un poema. Ella. La veo y nada viene a mi mente. Todo se concentra en ese músculo que le da ritmo al pecho. Me dice, te amo y la noche se parte en muchas lunas diminutas. Seguro algún día ella se va a ir de mí, no lo sé. Solo sé que fuimos los latidos de un mismo corazón. Taller. Los poetas trabajan en la habitación contigua. Leen un poema, lo hacen por segunda vez, lo comentan. Comen galletas de la lona italiana y pan con natilla con café o té. Hoy no toman cerveza. Los poemas son cortos, largos, de historias de infancia, eróticos, de dolores ajenos, de lejanas formas de temer. Los hay muy densos y también muy simples. Camino por el pasillo y siento la energía de los poemas como una soga amarilla que me sigue, me atrapa, me lanza hacia el banco, tomo el cuaderno y el lápiz y me siento a escribir. Y creo que la idea es hacer como una ronda y después leer un poema final y entonces yo termino esta ronda con este. Promesa. Yo no puedo salvarte, pero sí prometo ofrecerte una luna que alumbre por las noches la soledad del cuarto sin pintar que tenés en el pecho, pintarte de colores lo negro de los ojos, llenarte de sabores lo amargo de la boca, besarte en la mejilla, acomodarte el cuerpo, resucitar la estación.